En el mundo hay tantas mujeres como hombres y cada uno de nosotros enfrentamos cosas distintas, pero todos merecemos el derecho al respeto y a las mismas oportunidades. Muy buenas tardes tengan todos ustedes compañeros, diputadas y diputados, autoridades y público en general que nos acompaña. Mi nombre es J.D. Yasmín Covoca Will y vengo representando a la Escuela Primaria José Fernández de Lizardi de Playa del Carmen, Quintana Roo. Y el tema del que les hablaré es la igualdad de género. Como sabemos, la igualdad de género es un principio constitucional que pone al hombre y a la mujer igual ante la ley. Esto significa que todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos, deberes y las mismas oportunidades. Asimismo, los valores vienen desde casa, de la manera de educación de nuestros padres. De ahí podemos mejorar esto. El impacto que la desigualdad ha provocado en la comunidad es muy fuerte, dado que en situaciones, normalmente en mujeres, se les han negado oportunidades y opiniones, así como también ha sucedido en algunos casos con los hombres. Mi respuesta a todo esto es no, no estoy de acuerdo, porque a todos se nos debe respetar, dar oportunidades y merecemos ser escuchados. Ya no debemos permitir ser rechazados o juzgados por esta sociedad mediocre, solo por género, raza, religión o manera de pensar. Y sí, hablamos de algo real, que se ve cotidianamente. Ante esta situación, mi propuesta es que toda persona cambie su manera de pensar, que no la mujer siempre es la que atiende en el hogar, que no el hombre es el único que puede trabajar. Además, esto se basa en oportunidades, todos merecemos y tenemos derecho de asistir a una escuela, de competir por un puesto o cargo sin excepción de ser hombre o mujer. Y sobre todo, merecemos tener voz. Además, todos tenemos derecho a un trabajo digno, lo merecemos porque podemos lograrlo. Ya es momento de parar esto y juntos podremos hacerlo. Y tú, diputado o diputada, ¿qué hacen para parar esto? El cambio lo podremos ver en la práctica de día a día. Por eso, compañeros, yo les recuerdo que el camino al éxito no tiene límite de velocidad. Por eso es que mientras más asciendas a la montaña, más fuertes soplarán los vientos. No permitamos que México se asfixie. Demos marcha ya a la historia. La dignidad será nuestra primicia. He dicho, muchas gracias.